saludos amigos en este vídeo tutorial voy a mostrar algunos detalles que le han incorporado a FreeCAD en su versión de desarrollo la 0.22 y por cierto la revisión que tengo de esta de esta versión es la esta que está acá aquí está la fecha aquí hay otros datos entonces yo en este primer vídeo voy a dividir esto en dos partes en esta primera parte lo que voy a mostrar algunos efectos y luego les voy a mostrar cómo hice lo que lo que les mostré este yo estoy convencido de que esto les va a gustar bastante así que lo invito a que se queden hasta el final y bueno y en la próxima parte la pregunta que me hagan bueno a lo mejor son las primeras los primeros temas que que toco las primeras respuestas a la mega pregunta pues entonces nos podemos dar cuenta aquí de algunas cosas bueno aquí hay unos iconos aquí está esta parte de acá pero lo que quiero sobre todo tratar es esta este fondo y les voy a mostrar a continuación algunos efectos que se logran y que nos ayudan a utilizar mejor en la pantalla que tenemos también bueno vámonos a aplicar y ya les muestro ok cuando se ejecuta cuando ejecutó fricata así con la configuración que le he hecho me aparece la página de de inicio que es esta parte por acá y con el fondo que están viendo normalmente esto es de otro color pero así en oscuro me gusta bastante porque se cansa menos la vista aquí hay algunas cosas que pudieran ser nueva para algunos fíjense que aquí está el selector de bancos de trabajo y aquí están algunos iconos que me permiten ir directamente a algunos bancos de trabajo que usó con regularidad aquí tenía más pero en este momento tengo sólo esto y bueno vamos a hacer lo siguiente yo voy a abrir a crear perdón un un nuevo documento lo que ahí lo tengo y si se dan cuenta fíjense lo que pasa por acá ok aquí está fíjense aquí están las tareas pero esto está en blanco porque no hay nada todavía no he seleccionado ninguno de estos bancos que le aparece alguna tarea por ejemplo me voy a ir aquí a el sketch era el banco de trabajo del croquisador y voy a crear un croquis ok digamos que en el plano x y ahora aquí lo tengo fíjense aquí tengo las tareas que aparecieron de este lado del lado derecho esto se consigue se configura también a discreción y de este lado bueno el árbol y están otras cosas por aquí no una de las cosas que me gusta de esto es que uno puede por ejemplo fíjense lo que pasa acá no puede tener esto y si tiene un diseño complejo sí que tiene varias partes acá puedo ocupar para visualizar esta parte y esta parte aquí me parece que esto deberá ser también transparente fíjense que aquí la línea esta línea de la circunferencia llega hasta acá y está oculta pero bueno eso es lo que está pero esto también se puede mejorar y bastante no yo voy a hacer otra cosa aunque voy a salirme de aquí voy a irme al banco de trabajo para design y voy a hacer algo parecido a esto y después cambio alguna de las opciones que se tienen por acá simplemente para que vean que algunas otras cosas que se puedan hacer con esto entonces aquí está bueno esto desde aquí la vista de planta y me voy a ir fíjense que aquí está el sketch ya que lo accedí por aquí me voy aquí al banco de trabajo para design ok y fíjense que aparece de una vez las tareas que se pueden hacer cuando se selecciona este banco aquí está seleccionado el banco de este el banco de este están estas estas opciones y ok si me voy para acá puede entonces por ejemplo crear un cuerpo lo que lo que se hace regularmente acá y aquí está lo que aquí está el árbol voy a hacer algo muy rápidamente vamos a crear un croquis también lo voy a crear en el plano x y ok este otro lo voy a ocultar y vamos a hacer un rectángulo ok y ahora lo voy a destruir vamos a verlo desde aquí desde la perspectiva y vamos a aumentarle esta parte así está bien entonces ahí vemos el efecto claro esto esto no es para mostrar par design este es para mostrar la interfaz ok lo que quiero es que vean esta parte ok bueno ahora lo que va a hacer lo siguiente voy a hacer otros otros ajustes y se lo voy a mostrar y recuerden cómo está esto y cómo está esto si ok le voy a hacer una pausa y ya regreso bueno seguimos acá lo que voy a hacer ahora fíjense estoy todavía aquí en el croquisador voy a crear un croquis fíjense que la las pestañas que estaban por acá y por acá no se ven le doy aquí que cree un croquis vamos a dejarlo en el plano x y y aquí tengo fíjense que dispongo en este caso de prácticamente toda la pantalla para hacer mi croquis ahí salió algo sin que no estaba programado todavía pero pero bueno ahí está si quisiera ver el árbol me puedo acercar acá y veo está y aquí puedo trabajar si si me hace falta salir de aquí del editor del croquisador está bien y por otra parte también puedo si me hace falta ver la restricción y los elementos que están aquí en el croquis también me funciona y fíjense lo que tenemos por acá por ejemplo si vengo fíjense que ok con la circunferencia a lo mejor no es tan impactante porque se quita un pedazo pero fíjense ahí tengo un rectángulo y digamos que uno quisiera hacer uso de otro croquis porque va a ser una una la selección de una geometría externa bueno basta con hacer esta parte acercar para acá y alejar y ya lo tenemos y si nos interesara el como dije hace un momento las restricciones y los elementos que están componiendo esto basta con venderse para acá a mí me parece bien bien bueno sin embargo no tiene que estar así pues voy a mostrar otra cosa parecido a como lo tenía al principio y bueno y con eso voy a terminar hay algo que esto no es de la configuración esto es algo particular que hice de acceder a los distintos bancos de trabajo con una con unos iconos por acá y bueno a mí me parece muy cómodo y aquí no sé si se lo dije fíjense si se creo que si se lo dije el selector de bancos de trabajo está en esta parte de arriba eso me ahorra un poco de espacio vamos a hacer la siguiente demostración y con eso voy a terminar ok vamos otra vez vamos a mantenernos aquí en el croquisador y digamos que otra vez creamos un croquis aquí en el plano XY pero digamos que nos gusta que eso esté allí porque a lo mejor la costumbre o no sé pero decidamos que eso está allí está acá la barra de tareas o mejor dicho esta pestaña donde están las tareas y aquí es donde tenemos esta otra parte entonces digamos que eso está allí eso está más o menos transparente pero fíjense lo que sucede cuando me acerco aquí entonces hay un problema igual si me meto para acá hay un problema porque bueno hay un problema si quisiera seguir agrandando el radio de esa circunferencia pero ok en esta región no pero en esta región si está bien entonces eso también se puede cambiar ahora cuando les muestre bueno yo les dije que era una última parte pero vamos a suponer que lo estamos dividiendo en dos partes yo puedo tener esto acá y fíjense que aquí se ve por donde va la circunferencia salvo como les dije en estas regiones y aquí cuando esto se presenta ya no ya no funciona ok esto se puede mejorar se puede cambiar no mejorar porque eso al final es gusto de cada quien yo voy a cambiar esto un poco y se lo voy a mostrar y ahora sí con eso voy a cerrar ojalá me dejen algún comentario donde expongan qué es lo que más le llamó la atención y qué le gustaría que explicara primero voy a hacer otra vez otra pausa y voy a configurar bueno vamos a seguir con la circunferencia centramos acá y ahora recuerden que por esta zona no me dejaba pero ahora sí me deja ¿está bien? aquí está ahora fíjense que si quisiera cerrar vamos a suponer que lo voy acá y ahora si quiero cerrar no me deja cerrar cuando estoy así pero eso se cambia fácilmente ok y aquí tengo ¿ves? entonces bueno voy a dejar esto hasta acá ya ya saben si tienen algún comentario sobre cualquier cosa de sobre todo de la interfaz de esta parte de esta parte de esto bueno si hacen el comentario bueno serán las primeras lo primero que incluya en la segunda parte de este tutorial eso es todo lo que les tenía por ahora como siempre bueno si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y y bueno si le dan me gusta también es se les agradecería saludos y nos vemos en el próximo video hasta luego y y y y y y y y